Palabras, ¿por aquí? Por allá. Oh, qué linda. Huele bien. Hola, Elmo. Hola, Abby. Pero qué lindas flores. Oh, sí. Elmo se pregunta qué tipo de flor es esa. Oh, Abby sabe. No lo sé, lo siento. Elmo tampoco. Elmo quiere saber cómo se llama esta flor. Quizá no existe una palabra para ella. No, tal vez no. ¡Ah! Un momento. Claro que hay una palabra para ella. Hay una palabra para cada tipo de flor. Es más, hay una palabra para todo lo que existe. Ah, ¿en serio? Claro. Todo tiene una palabra. Y la palabra para este tipo de flor en particular es lirio. ¡Lirio! ¿No es una palabra maravillosa? Oh, sí. Es linda. Disculpe, Elmo, pero ¿quién es usted? Me dicen Leo. Leo palabras. Siempre doy mi palabra y amo las palabras. ¿Qué tipo de palabras? Todas. Amo toda clase de palabras. Ah, desde las pequeñas como pan, hasta las grandes como, ah. Es nuflupagus. Sí, esa. Ah. Es nuflupagus. No conozco esa palabra. Tengo curiosidad. ¿Qué significa? Ah. Ah. Bueno, es nuflupagus. Es, es muy grande. Y tiene una larga nariz. Sí, como la de un elefante. Es marrón. Muy peludo. Todo su cuerpo está cubierto de mucho pelo largo. Sí, sí. Hay un nuflupagus que vive justo aquí, en Sesame Street. Vaya, usaste palabras increíbles para describirlo. Grande, marrón, peludo. Tus palabras me ayudan a verlo en mi mente. Y lo mejor es que aprendí una nueva palabra. Es nuflupagus. Ja, ja. Palabra. Ja, 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 ja. Oh, ¿qué fue eso? Es lo que hago cuando agrego una nueva palabra a mi colección. ¿Qué colección? Mi colección de palabras. Elmo no entiende. Bueno, una colección es un grupo de cosas que reúnes porque te gustan o son importantes para ti, ¿no? Ajá. Algunos colectan rocas o pegatinas, pero yo no. Yo colecciono palabras. Ah. No sabía que podíamos coleccionar palabras. Elmo tampoco. Sí se puede. Y ustedes lo hacen. Todo el mundo lo hace. ¿En serio? Sí. Todos tienen su propia colección de palabras. Es más, han coleccionado palabras durante toda su vida.